¡Aplausos! 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 Yo tuve una experiencia no mala que fui esa que... que se dio el partido así y... y... es terrible. Hace un pique y no te recuperas más, es muy... es muy difícil pero... pero bueno. El equipo boliviano que fue de lo mejor que presentó el cuadro de Gustavo Quinteros se la roba a la vez y después define con un zurdazo arriba. Gol raro, de mierda ahí. Quinteros... se la roba a la vez y después define con un zurdazo arriba. Gol raro, de mierda ahí. Quinteros... se la roba a la vez y después define con un zurdazo arriba. Gol... raro, de mierda ahí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!